¿Qué es la ciudad de San Sebastián? Bueno, yo crecí en, ya lo he dicho antes, en San Sebastián, que es una ciudad que está en el norte de España y es muy elegante, muy exclusiva y bueno, con mucho estilo. Entonces, viví allí hasta los 19 años, me parece, 19-20 y luego estuve estudiando en la Universidad de Salamanca, que es una universidad muy famosa en España y en Europa, porque es una de las cuatro primeras universidades que hubo en Europa. No recuerdo de qué siglo es, pero no sé si es del siglo XIII o XIV o algo así. Después de estudiar en Salamanca, estuve una temporada viviendo en Alemania, luego regresé al País Vasco. Estuve viviendo en otra ciudad que no es San Sebastián, en la ciudad enemiga de San Sebastián, en Bilbao. Y entonces allí fue donde, en una escuela donde trabajaba, trabajaba él también y allí es donde nos conocimos. Yo escuché su voz detrás de la puerta y su voz hablando en inglés y fue como, Dios mío, esta voz, ¿de quién es? Y bueno, luego ya le vi a él y entonces fue como, bueno, un flechazo. Yo soy de la misma región, más o menos soy del País Vasco, lo que pasa es que yo nací en un pueblo pequeñito, de muy pocos habitantes en la costa, entonces yo de pequeño hablaba primero, hablaba vasco, y luego cuando tenía cuatro o cinco años aprendí a hablar español. Entonces el español sería mi segundo idioma. Luego más tarde mi familia se movió de ese pueblo pequeñito a una ciudad más grande, en Bilbao, y ahí estuve viviendo prácticamente hasta que fui a la universidad. Yo fui desde primero hasta high school, estuve en la misma escuela sin salir. Desde los seis años hasta los dieciocho fui a la misma escuela, que era una escuela de sacerdotes, de la iglesia. Una escuela religiosa. Una escuela religiosa. Y después, cuando acabé la escuela, fui a la universidad, que también era una escuela, una universidad religiosa, la Universidad de Deusto, que está en Bilbao, en la que estudié cinco años, y luego más tarde ya, cuando acabé la universidad, empecé a trabajar de profesor, trabajaba de profesor de inglés, y entonces le conocí a la señora Sánchez. Ella era la profesora de alemán y yo era la profesor de inglés, de español y de filosofía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!